Amigo les voy a contar la historia, era un gordito de Motul Yucatán Amigo les voy a contar la historia, era un gordito de Motul Yucatán Era un gordito bien pachanguero, que un día se cambió de identidad Era un gordito bien pachanguero, que un día se cambió de identidad Que no es Alejo, tampoco Alejandro Que todos en la calle le gritan Es que no es Alejo, tampoco Alejandro Que no es Alejo, tampoco Alejandro Amigo les voy a contar la historia, era un gordito de Motul Yucatán Amigo les voy a contar la historia, era un gordito de Motul Yucatán Era un gordito bien pachanguero, que un día se cambió de identidad Era un gordito bien pachanguero, que un día se cambió de identidad Que no es Alejo, tampoco Alejandro Que no es Alejo, tampoco Alejandro Que todos en la calle le gritan Que todos en la calle le gritan Que todos en la calle le gritan Es que no es Alejo, tampoco Alejandro Que no es Alejo, tampoco Alejandro Que no es Alejo, tampoco Alejandro Que no es Alejo, tampoco Alejandro